Estamos de vuelta Libre, seguro y gratuito. Estamos dando la pelea en toda América Latina. En general se usa en el cuello, pero yo, como se usa más en las manifestaciones, yo el resto del tiempo lo ando trayendo como un símbolo de compañía a los otros países que están en esto todo el tiempo y esperando que nos dejen decidir sobre nuestros cuerpos. Yo no mando a ningún hombre a hacerse la vasectomía después de que tiene tres hijos, así que espero que a mí nadie me mande a nada. ¿Y por qué te mueve ese movimiento? ¿Por qué lo sientes tan tuyo? ¿Por qué lo quieres transmitir? ¿Cuáles son las razones que son para abortar? Mira, yo soy una mujer que jamás habría abortado, por convicciones. Pero a mí el feminismo me enseñó y me costó mucho aprenderlo, que daba lo mismo mi opinión, que era importante, pero que yo tenía que respetar que la del lado pensara diferente de mí. Y eso me costó mucho que me hiciera sentido, porque yo me sentía súper feminista, pero súper feminista, pero una rara feminista era, porque en el fondo este tema no me entraba, no decía no porque la vida, yo tenía los mismos argumentos que hoy día tiene cualquier pro vida, los mismos, los mismos. ¿Y ahora? ¿Qué te hizo cambiar? Ahora me hizo cambiar primero que no tengo los mismos argumentos que un pro vida, porque encuentro que hay un uso asqueroso y malicioso de los fetos, es una cuestión tremenda, inventar que se hacen crema, que hay un negocio, hay mucha maldad. Y el derecho de mis compañeras mujeres de la vida, de la clase de las mujeres, porque somos una clase, siento yo, a pensar distinto de mí. Y yo lo respeto plenamente y creo que efectivamente el cuerpo me pertenece a mí, le pertenece a ella y cada una decidirá. Entonces aprendí y me sirvió para otras cosas también, me sirvió también para ser más empática con otras personas que piensan diferente de mí, aunque yo soy una persona que digo las cosas muy frontalmente, si no, salvo que sean personas que sean enemigas, porque hay personas que son adversarias, pero cuando la gente miente, para mí pasa a ser una enemiga en el sentido de que no juega con armas limpias, si tú quieres. Entonces yo tengo mucha empatía por la gente que piensa diferente de mí en un montón de cosas, no tengo problemas. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que están, si te hago la misma pregunta, qué le dirías a esa gente que está en su casa, esa mujer que anda en el metro en la mañana, a las 7 de la mañana, no sé si alguna vez está subida a esa hora, es algo impensable, o a esa mujer que anda en el Transantiago, esa mujer que va a comprar el pan, esa mujer que es mamá, esa mujer que es tía, que es soltera, que es mamá soltera, en fin, para que entiendan, entiendan por qué es tan importante aprobar el aborto. Yo creo que esto tiene que ver con aprobar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Yo le digo a esas mujeres, ustedes tienen orgasmo, ustedes tienen lo que desean corporalmente, tienen el placer en sus relaciones de pareja, lo que quieren, hacen con su vida lo que quieren, ¿se visten como ustedes quieren o siguen la obligatoriedad que les pone la empresa o el marido o qué sé yo? ¿Tienen el cuerpo que ustedes quisieran tener relajadamente o hay alguien que le impone que no se le puede ver el rollo, que sé yo, que cómo va a ir con ese vestido? Yo le pregunto, ¿qué libertad tienes con tu cuerpo? Cuando el cuerpo es tuyo, por lo tanto, el aborto tiene que ver con esa libertad de decidir, con esa libertad que tú eres una persona que nadie te puede venir a decir que tú haces con tu cuerpo porque parte de esas pequeñas cosas, desde que te dicen, pucha, estáis muy escotada, ¿cómo va a ir con esa mini? ¿te va a pasar algo en la noche porque va a ir y dice, no sé qué? Están todo el tiempo sobre nuestro cuerpo o estáis media guatoncita, pucha, y vemos a las parejas de estas mujeres a veces que tienen unas barrigas enormes y el cinturón encajado debajo y como que no hay cuestionamiento por eso. Entonces, yo le digo a esas mujeres, ¿ustedes se sienten libres? Bueno, si se sienten libres, entonces piensen que el aborto es parte de nuestra libertad, el derecho a decidir si yo quiero tener un hijo o una hija en este momento de mi vida, en ese momento que esté viviendo la persona que decide interrumpir su embarazo. ¿Puedo estar en condiciones? Y lo demás tiene que ver con creencias personales, o sea, si usted no se quiere hacer un aborto, nadie la puede obligar a hacerse un aborto. Y esa es la diferencia que tenemos las feministas con los conservadores, que los conservadores siempre tratan de, y conservadoras, siempre tratan de encajonarnos, de ponernos en un cuadrado y de ahí que no nos salgamos, o sea, las viejas no se pueden vestir como jóvenes, ¡ay, se cree Lola! Si es que a esas discusiones tan pedestres existen esos pelambres, ¡ay, se viste como Lola! ¿Y qué te importa? ¿En qué te afecta que esa mujer de 70 se vista como joven? Si es rico, le debe quedar súper cómoda las poleras, los jeans y le gustará, ¿entiendes? Todas esas cosas. Y también el tema del aborto tiene que ver con que prohibamos a las mujeres que decidan sobre su cuerpo. ¿Quién tiene el derecho a prohibir? Bueno, los conservadores y la elite chilena se creen con el derecho a eso, y a eso apuestan. Porque Chile, yo insisto, el pueblo de Chile, y cuando digo pueblo hablo de todas las clases sociales, menos el 1% o tal vez el 6%, es gente no conservadora. Chile no es un país conservador, lo que pasa es que la elite en este país tiene demasiado poder. Entonces tú trabajas en una ISAPRE, en una FP, te obligan a usar una cierta ropa con un cierto color de aro. Pero mira, para ir a un ejemplo insólito, las mujeres de fuerzas especiales que van a reprimirnos en las protestas, llevan un ruch que tiene una marca y que tiene un número. A ver, pero eso es súper interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ustedes están protestando y van las mujeres, como que se llama, de fuerzas especiales? ¿Existe alguna comunicación? Con algunas, sí. ¿Qué es lo que sucede? Porque también son mujeres y también en su interior son mujeres y también vive, también son mamás y todo lo demás. Yo creo que hay solo... Perdona, perdona, se me viene solamente a la mente cuando terminó la dictadura, terminaron... El abrazo. El abrazo entre carabineros y civiles, que fue súper emotivo. ¿Te gustaría en algún momento que entre medio de eso existiera? Pasa que de repente, por ejemplo, se le han entregado flores a las carabineras y las han recibido. Y de repente tú puedes dialogar con las de fuerzas especiales, que yo lo he hecho, por ejemplo, y le digo, chiquilla, no va a pasar nada. Pucha, te dicen una, qué lata, porque resulta que nosotros ahora íbamos de salida y nos agarraron a todas las salidas y nos hicieron venir para acá. Ah, sí, le digo, si venimos a dejar una carta, no va a pasar nada, somos 15. Entonces, hay esa comunicación, pero a la vez también, porque tú además, solidaridad, cuando uno ve que hay alguna, yo le digo, mira cómo tirita esa pobre carabinera. Que tú veis que está nerviosa porque le va a tocar hacer algo que no está. Es que son seres humanos también. Exactamente, pero también las hay prepotentes. Hoy día estuve en una manifestación y llegó una carabinera súper prepotente así, pero como nosotras, entre todas, siempre hay alguna abogada, le dijo esto, no sé qué, es un atentado contra el patrimonio. No, le dijo la ley 120 y no sé cuánto mil, no cabe esto dentro de atentado contra el patrimonio, no sé qué cosa. Así que nada, son mujeres y espero que no se brutalicen. Mira, esta parte del programa a mí me encanta porque yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene en la mente. ¡Ay, qué atroz! Michelle Bachelet. Lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Mujeres. Grandes. Me puedes decir más de una cosa, acuérdate, acuérdate. Ah, pero me dijiste una sola cosa. Ah, yo te dije, mira que soy tonto, me disculpo, me disculpo. Ya. Todo lo que se te venga a la mente. Ah, ya. Mujeres, valientes, trabajadoras, las más pobres del país, luchadoras. ¿Quiénes derrocaron la dictadura? Chile. Un país muy triste, con mucha gente buena. El doble estándar que se vive en este país. Irritante, enfermante, aborrecible. Y me da mucha impotencia, me violenta, me violenta tremendamente. Desigualdad. Lo peor, es lo peor que le pasa a Chile. Y es la consecuencia de muchos de los males que tenemos ahora. Es como nuestra vergüenza, no haber logrado que no pasara esto. Nuestra vergüenza como adultos, digo. Niños de cinco años, de cuatro años, hombre o mujer, que empiezan a, o por ejemplo, un niño quiere vestirse como mujer. ¿Qué podrías decir de eso? Que lo dejen. Porque si no, si tú le dices que no... O al revés, una mujer quiere vestirse como hombre. Sí, que si le dices que no, le va a fijar en eso. Entonces, dejar que sean libres. Así como las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra identidad corporal. Hay países en que hay el derecho a la identidad corporal. Que se lo ponga. Y se puede, si no quiere, no se lo pone. Y si querrá para siempre ponérselo, bueno. Pero entre más tú le das la contra, algo que existe como posibilidad en el mundo, que es vestirse como Frozen. ¿Por qué las niñitas sí se pueden vestir como piratas? ¿Tú, en diez años más? Activista, educando, educando, con mi hija. Ya tomándote un café, seguramente. Viendo muchos cines, conversando, pero activa, súper activa. O sea, totalmente, pero más siendo operadora que representante de algo. Me siento más como operadora, así como estar muy atenta a lo que pasa y estarlo informando permanentemente a quienes deberían saberlo. ¿La creatividad de tu pareja? Lo máximo, lo que me enamora, lo que me hace ilusión, lo que más respeto. Y lo que más me quita tiempo de ella, por supuesto. ¿Tortura? Pfff, injustificable. Tolerancia cero. Piñera. Vergüenza nacional. Me da plancha, lo encuentro irritante, encuentro que es un ególatra, encuentro que es un ludópata. Y que, bueno, y que como buen ludópata a veces gana, como veo con los 33, a veces pierde. No creo que ame a Chile, creo que ama ser presidente. Tengo una mala opinión de él, pero no creo que sea un asesino, ni una cosa por el estilo. No lo pongo, como hay gente que lo pone en el nivel de Pinochet, no, jamás. ¿Cuál sería tu legado? Una buena jugada. Bueno, yo creo que mi legado va a ser mi fotografía de la dictadura, que fue una parte importante de mi vida y que he trabajado para que quede donada a Chile, al Museo de la Memoria. He estado trabajando en eso y que fui la mejor mamá del mundo junto con la otra mamá. Me importa mucho la maternidad. Si tuvieras que volver hoy en día a tu infancia, a esos primeros momentos, a esos recuerdos, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo que te llenó? ¿Qué es lo que te hacía feliz? ¿Eres feliz ahora? Sí, claro. O sea, feliz en el... Sí, como es la felicidad, sentirme en paz y completa, sí. Pucha, mi hermana mayor haciéndonos jugar a la escuela y mi hermana mayor preocupada por nosotras, siempre que todas estuviéramos unidas, me gustaba mucho. Y también viajar con mis papás, mi mamá y mi papá, que viajamos mucho. Fuimos de Talca a Nueva York en una camioneta que no era ni casa rodante ni de estas otras, ¿cómo se llaman? Las que me gustan a mí, las que tienen el auto adentro. Ay, 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 sí, 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 como unas mams. Claro, como... Oye, yo le digo... Sí, esta era una camioneta con unas... Con station. Sí, con unas camas de cholguan que medían como 60 centímetros, un viaje más de ellos. ¿Y qué locura hacía en ese momento? A ver, eso sí que es interesante, porque es una locura. Bueno, había varias cosas. Mira, teníamos multas y no comíamos a las horas que teníamos que comer y las teníamos que pagar en dólares. Sí, claro, porque mi mamá tenía la obligatoriedad de hacernos que comiéramos. Nos turnábamos para acompañar a mi papá y a mi mamá que manejaran. Bueno, dormíamos muchas veces en la camioneta, otras veces en algún hotel. Pero, bueno, era como maravilloso. Fue una cuestión increíble. Y ellos empezaron de a poco. Primero al sur, después al norte y aumentando los hijos, ¿no? Después fueron hasta Perú, después, bueno, ellas sí, de ahí se pegaron el pique hasta... Increíble. Sí. A ver, mírase allá y digo, horizonte ciudadano. Horizonte ciudadano, que le vaya bien a Bachelet, que sea honesta con los ciudadanos y ciudadanas. Mal nombre para mi gusto, porque deberían ser ciudadanes, pero bueno. Y que ella quiera Chile. Yo tengo la sensación permanente de que ella quiera Chile y quiera hacer buenas cosas. Así que, y además me gusta mucho quien dejó a la cabeza una chica que era la subsecretaria de Educación, que se me olvidó su nombre en este momento, y en la cual yo he tenido siempre mucha fe, fíjate en ella. Y ha estado, tuvo todo el gobierno de Bachelet, así que creo que les va a ir bien y espero que les vaya súper bien. ¿Quién te gustaría que fuera la próxima presidenta de Chile o el nuevo presidente de Chile? Beatriz Sánchez. ¿Qué le diría a ella que está ahí mirándote? Vea, piénsalo bien y ojalá quieras, pero si no quieres, yo te respetaré con todo el corazón. Ay, gracias. Mil, mil gracias por conocer a una mujer que todos dicen, no, debe ser fuerte. Pesada. Pesada, radical. No, pero que tiene una linda, linda historia, que es mamá, que tiene familia, que lucha, que lucha por lo que ella siente. Gracias a ti por estar, por existir y por compartir tu experiencia con todas esas mujeres que están en su casa y gracias por existir. Esto es tuyo. Oye, muchas gracias, gracias a ti. Eso lo hizo Patricia Undurraga, punto con quien... Puedo decir, Patricia Undurraga es un descubrimiento en mi vida, lo agradezco mucho, creo que es parte de las mujeres que no sé cómo deberían estar entrevistadas acá. Yo la voy a invitar a mi programa, de hecho, porque yo encuentro que el impulso de llevar entre ustedes este programa, te agradezco mucho la invitación. Sí, sí. Traspasa porque hay que hacer esfuerzos para tener un programa y hay que hacer esfuerzos para quererlo tener de mujeres además, porque ahí es lo que hablábamos un poco de la resistencia a las mujeres. Así que yo, pucha, el descubrimiento total, estoy feliz, fascinada y me encanta este espacio como está. Todo lo bueno cuesta y cuesta mucho. Esto es para ti, para cuando estés sola o con tu pareja, con tu hija, puedan disfrutar estos chocolates que son un placer culpable. Amo los chocolates, voy a llegar a comerlos. Ya, muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad, de verdad. Y ahora te voy a invitar a escuchar música. Ya. ¿Te parece, no? Sí, que se muera. Oh, esto pasó volando. Sí. Vamos con la música. Vamos con la música. Vamos con la música. Vamos con la música. No necesitaste a nadie para vivir. No siquiera te fijaste que había a tu alrededor. Desesperado, desesperado, mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. No puedes que ir. Mirabas, gracias a ti. Por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Más ola te fijaste. light- meno qué persiste! Yo lo dije. ¡Te doy mentirte, eh! Veas que la balanza. movement- Conocidiste algo, algo podrás decidir Y lo mejor de todo es que todo depende de ti Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tu vida, por el resto de tu vida, por el resto de tu vida ¡Lento! ¡Bravísimo! Esto es para ti, linda, preciosa ¡Qué talento! Gracias por existir y a ti, de verdad, de verdad, un beso grande Gracias De verdad, de verdad, muchísimas gracias Este programa está hecho para ustedes, todas, a todas las mujeres No olviden, las mujeres hay que escucharlas De lunes a viernes, en este canal, a las 23.30 horas ¡Mujeres destacadas! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Buenavísimos! El programa es muy entretenido porque su conductor tiene pasión Y no sé cómo se va envolviendo de apasionado Yo no me habría imaginado que era tan apasionado, la verdad Y eso hace que una se entregue y que vaya contando y se vaya entreteniendo Yo me entretuve, lo pasé bien Encuentro que, además, hay toda esta escenografía tibia Hay un muy rico olor, además, aquí en el estudio, ¿ah? Que tiene un olor especial, no sé qué habrán echado Pero me siento muy calma, me sentí muy calmada, muy en confianza, no lo conocía, me gustó Buenas preguntas, inteligente, estaba pensando mientras me estaba entrevistando, él estaba pensando Y eso me pareció súper interesante porque no es maqueteado O sea, claramente, si tenía alguna pregunta preparada, no pasó Sino que nos guiamos en esta conversación mutua y fue muy agradable, muy entretenida Y yo creo que, además, está muy preocupado, y me gusta eso el conductor, de quienes están viendo el programa Entonces, eso hace que le hable a otras mujeres y obliga a que tú le hable a otras mujeres y le digas cosas Y eso me parece que, además, aparte de ser un programa que una podría pensar de entretención Es también un programa de información, de subir ánimo Yo dije que Chile era un país un poco gris o triste Bueno, este programa yo creo que le da su color porque a las mujeres les va a ser bien Y a los hombres les va a ser súper bien conocer que las mujeres somos tantas cosas diversas Y que hay hombres como Julio que les interesa y respeta esto Con Patricia que hace más que estos arreglos florales